Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la próxima relación. Vamos a ver de qué trata esta historia de amor tuya. Mira que ya sale, mira tú lo que ya empieza a salir, románticos sentimientos. Vamos a ver de qué va esta próxima relación que se puede estar desarrollando para ti en los próximos tres meses. Así es que a partir de que veas este vídeo, estate muy atento, atenta a lo que se viene para ti. Entonces, empezamos. Empezamos entonces con esta situación altamente romántica, altamente pasional que puede estar surgiendo entre tú y esa persona. Tú, en cierto momento, decides que el amor es algo que quieres tener en tu vida y te apresuras, lógicamente, a conseguir a aquella persona que es lo que tú más deseas tener a tu lado. ¿Vale? Entonces, las cartas nos dicen que te puedes estar metiendo, involucrando en esta relación altamente sentimental pero a la vez yo la veo sumamente pasional. ¡Ojo! Para las personas de Aries que me están escuchando, esta lectura no solamente me la están planteando para gente que esté soltera buscando el amor, sino también para gente que de alguna forma esté casada, comprometida buscando también una relación más. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! O sea, que ya nos estamos metiendo en situaciones complicadillas, ¿eh? Bueno, cada uno con las emociones que le guste vivir. Entonces, me dicen las cartas de estarse escribiendo con esta persona que es muy pasional, altamente pasional que te atrae mucho y que es, digamos, tan fogoso, tan fogosa como tú mismo, misma, Aries, eres, ¿eh? Que sois signo de fuego. Y entonces me habla de poder encontrar a una persona que definitivamente ya está metido o metida en una relación. Aries mismo se muestra como alguien que puede estar teniendo también a su vez una relación y que por eso es que puedes estar buscando a alguien en cierto grado de compromiso. Para las personas Aries que me están escuchando que sean solteros o solteras, ¡ojo! Porque lo que se te viene es alguien que esté bastante comprometido. Yo lo veo como una aventura que puedes estar viviendo, como una conquista más en tu haber. Yo creo que tienes un cierto grado de diversión, de comunicación, de querer salir, de vivir un poco el peligro, de vivir un poco las emociones. Me dices que quieres dejar de lado la vida, la vida como tú tranquila o la vida perdedora. Me lo pones de esa manera un poco. Es como decir, parece ser, ¿sabes qué? Como si uno en cierto momento quisiese como vengarse de alguien y como me vengo saliendo con alguien más. Es una situación así. Vives momentos de placer, vives momentos de estarse escribiendo, compartiendo, cómo estás, cómo no, cómo amaneciste, cómo te sientes y cosas por el estilo. A la vez, esa sensación de yo también puedo llegar a tener esta felicidad, mucha comunicación, vía telemática, vía chats y cosas por el estilo. Pero sobre todo, alto grado de pasión. Me hablan también de relaciones que se puedan estar teniendo entonces cuando tú tienes una pareja y tal vez tienes a esta persona o tú tal vez tienes a dos, tres pretendientes, pretendientas y te encuentras a esta persona y es como que no dejas nada de lo que ya tienes ni esa persona tiene, deja atrás lo que tiene, ¿no? Y un poco que os involucráis ahí, ¿vale? Entonces, tanto tú como esta persona me salís con esas posibilidades de tener pareja y hasta familia. Ojo. Y os metéis en esta especie de duet, ¿sí? Este cuarteto amoroso donde hay pues dos parejas que están ahí encontrándose y teniendo esta aventura. Entonces, yo sé que mucha gente me va a escribir y me dice Mati, yo no soy de ese estilo. Claro, esto no es para todos los aries, pero esta es una tendencia. Una tendencia que puede hacer que en cierto momento pues digas mira, ¿sabes qué? Estoy harta de ser el niño bueno, ¿no? La niña buena, el chico correcto y me voy a desmelenar un ratito. Y por ahí te puede dar. O tal vez tú seas de ese tipo de personas aries que nunca harías algo por el estilo. Pero esta es la tendencia. Estas son las energías que se van a estar moviendo que dicen que te vas a sentir altamente, digamos, conquistador, ¿no? O con ganas de arrasar todo lo que se te encuentre. Y esta puede ser esa oportunidad. Angelito mío, espero de todo corazón que, bueno, hagas lo que hagas, te salga bien. ¿Qué puedo pedir yo? No soy nadie para juzgar absolutamente nada. Pero sí, mide todas las consecuencias de lo que hagas y cualquier cosa, pues ya sabes dónde estoy para echarte un cable. Nos vemos pronto y cuéntame cualquier cosa aquí debajo. Besitos. Bye, bye.